El mercado de pilotos de 2023 de la Fórmula 1 sigue en movimiento. Tres equipos tienen asientos para cubrir para la próxima temporada y sorprendentemente a estas alturas del año hay una baraja de candidatos bastante amplia. Aunque Alfa Romeo tiene técnicamente un asiento por confirmar, entendemos que Joe Wan Yu será anunciado oficialmente como compañero de equipo de Valtteri Bottas una vez más. Así que vemos a Alpine, Alfa Tauri, Haas y Williams como los equipos convacantes. Pilotos de la parrilla actual como Daniel Richardo y Mick Schumacher, expilotos de Fórmula 1 como Antonio Giovinazzi y Nico Hülkenberg. O novatos como Nick Debris, Jack Duhan y Logan Sargent son los principales nombres en consideración. Está claro que hay muchas piezas en el rompecabezas que iremos armando en este video, en el que te diremos al final cómo cree The Race que se completará la parrilla del próximo año. El equipo más grande con una vacante es también el más importante. La elección de Alpine tendrá un efecto dominó con otros dos equipos. Tras perder a Fernando Alonso con Aston Martin para 2023 y a Oscar Piastri con McLaren, Alpine lo tendrá difícil para encontrar un reemplazo al nivel de lo que tenía para acompañar a Esteban Ocon el próximo año. Las opciones son decentes, aunque no precisamente impresionantes, y Pierre Gasly es el claro favorito. Tiene contrato con Red Bull y Alfa Tauri, aunque se cree que las condiciones para su liberación se han acordado con la condición de que su actual empleador consiga un sustituto adecuado. Ese es un tema que merece discusión aparte y lo haremos más adelante en este video, pero en lo que respecta a Alpine no podía tratar a Gasly como la única opción, en especial después de haber perdido ya a dos de los pilotos que quería tener en su coche el próximo año. Esto nos lleva a un test de tres días que Alpine ha realizado con un coche de Fórmula Uno 2021 en Húngaro Ring en el que han participado tres pilotos. No fue ni mucho menos un mano a mano, entre otras cosas porque Gasly no estuvo allí. Se planificó para que varios aspirantes mostraran al equipo lo que pueden hacer. Alpine evaluó a Antonio Giovinazzi, reserva de Ferrari y expiloto de Alfa Romeo el pasado martes, mientras que Nick Debris, suplente de Williams, rodó el miércoles, y Jack Duhan, aspirante de la Academia Alpine y ganador en la Formula 2, completó la lista de tres pilotos el jueves. Debris es el nombre más solicitado, como veremos en breve, pero Alpine lleva un par de meses mostrando interés en él. Su notable carrera hasta el noveno puesto en su debut como sustituto de Alex Albon en Monza le ha permitido demostrar de lo que es capaz. También ha conducido varios coches de Fórmula 1 y es campeón de la Fórmula 2 y la Fórmula E, por lo que una evaluación más detallada tenía sentido. La presencia de Duhan también era lógica. Forma parte de la Academia de Pilotos de Alpine y ha tenido un buen rendimiento en la Fórmula 2 como novato, especialmente desde que comenzó la saga de Oscar Piastri. Hay quienes en el equipo les gusta la idea de que otro de sus protegidos ocupe el lugar destinado a Piastri y le supere el año que viene, pero en Alpine han indicado que preferirían colocarlo en otro lugar para su debut en la Fórmula 1 como pretendían hacer con Piastri. Quizás la mayor sorpresa en la prueba de Alpine fue Giovinazzi. Sus tres temporadas completas en la Fórmula 1 con Alfa Romeo y su experiencia como piloto de simulador de Ferrari parecen ser un atractivo y es capaz de ser muy rápido, pero también un poco errático. Su presencia al menos permitió al equipo comparar a Duhan y De Vries con un piloto con más experiencia en la Fórmula 1. Giovinazzi, De Vries y Duhan no eran los únicos pilotos en la larga lista de Alpine, ya que Nico Hülkenberg también seguía siendo considerado aunque no fuese parte de la prueba. Al final, esta prueba puede haber resultado de poca utilidad. El entorno cambiante ha hecho que, cuando se inició el rodaje en Hungría, Alpine ya tuviese motivos para confiar en que lograría tener a Gasly de todas formas. Mientras repasamos los últimos movimientos del mercado de pilotos, dinos en los comentarios a quién te gustaría ver ocupar estos asientos en 2023. Y si te gusta nuestro video, te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Los planes de Alpine para la prueba de Hungría fueron variando a medida que pasaba el tiempo, y eso ocurrió incluso en los días previos cuando el piloto de IndyCar, Colton Herta, salió de la lista. Nunca fue un candidato en Alpine para 2023, pero en realidad estaba programado para probar y ayudar en los esfuerzos de Red Bull para conseguirle una superlicencia que le permitiera dejar la IndyCar y correr para Alfa Tauri. Evidentemente, eso estaba relacionado con la liberación de Gasly para que Alpine pudiera fichar al francés. Es apenas lógico que Alpine quisiera ayudar, pero Red Bull renunció a este intento, porque Herta no es elegible para una superlicencia de Fórmula 1 y la FIA no va a ceder en ello, así que no había necesidad de probar a Herta. Esto parecía inicialmente una mala noticia para Alpine, hasta que Alfa Tauri no tenga un sustituto para Gasly, él no irá a ninguna parte, y Red Bull no está interesada en ninguno de sus actuales pilotos Jr. como opción para la Fórmula 1 en 2023. Así que el plan de Alpine de probar a otros candidatos parecía imprescindible, pero Gasly sería liberado por Red Bull de todos modos ya que habían encontrado una alternativa fuera de su propio grupo de pilotos. Se trata de Nick Debris. El neerlandés se reunió con el asesor de deporte motor de Red Bull, Helmut Marco, en Austria en la semana posterior al Gran Premio de Italia. Él ha admitido en entrevistas con medios franceses y de su país que se reunió con Marco, y todo apunta a que Red Bull se adelantará a Williams y fichará a Debris para Alfa Tauri. Aunque el acuerdo real todavía tiene que hacerse, y Debris todavía afirma que su futuro está fuera de su control, parece cada vez más probable que estará en la parrilla de la Fórmula 1 en 2023 y dentro de la órbita de Red Bull. Esto significa que se espera que Gasly quede libre para tomar rumbo hacia Alpine, ya que es poco probable que Debris pueda forzar su entrada allí, y no hay razón para pensar que sea la opción preferida. Por lo tanto, The Race espera que Debris se vaya a Alfa Tauri y Gasly a Alpine. Una cosa que no está clara en este momento es por qué este acuerdo atrae tanto a Red Bull. Con Herta había una clara motivación externa, llevar un piloto estadounidense a la Fórmula 1 cuando el perfil del campeonato en Estados Unidos está creciendo y Red Bull tiene un gran patrocinador de ese país, así que existen obvios beneficios fuera de la pista. Pero tal vez Marco se impresionó por lo bien que manejó Debris al ser arrojado al facío en Monza para su inesperado debut. Marco ya ha tomado decisiones rápidas como esta en el pasado. Y si Gasly dejará el fuero de Red Bull al final de 2023 de todos modos, pueden simplemente ver esto como un buen negocio, dado que Alpine pagará una compensación debido a que Gasly está bajo contrato. Si Debris se une a Alfa Tauri junto con el recién confirmado piloto de 2023 Yuki Tsunoda, entonces Williams probablemente recurrirá a un novato para acompañar a Alex Albon en 2023. Williams tiene su propio piloto de Fórmula 2 en Logan Sargent, quien ha ganado carreras en su temporada de novato y ha impresionado al equipo de Fórmula 1, así que se le considera un aspirante. Sin embargo, Sargent todavía tiene que obtener una superlicencia de Fórmula 1 y aunque es probable que lo consiga, no está garantizado. Necesita terminar entre los seis primeros en el campeonato y actualmente es tercero con una diferencia de 12 puntos respecto al séptimo. Solo queda un evento en la Fórmula 2, así que esto está claramente en el control de Sargent, pero la final no es hasta Abu Dhabi a finales de noviembre, así que Williams tendrá que esperar un tiempo para saberlo con seguridad. Si Sargent fracasa en su búsqueda de la superlicencia, entonces Duham puede surgir como el favorito para esa vacante. A Williams se le ha relacionado con la sesión de Duham por parte de Alpine de la misma manera que esperaba llevarse a Piastri durante un par de años. Estos novatos de la Fórmula 2 han sido vinculados de forma más prominente con Williams que los pilotos experimentados como Richardo y Schumacher, que no tienen un contrato para 2023. Eso no quiere decir que esos dos pilotos estén fuera de consideración por completo, pero si están en el radar de Williams, el jefe del equipo, Just Capito, está haciendo un gran trabajo para mantenerlo en secreto. Dado que Haas va a buscar en otra parte para 2023, Schumacher presionará para conseguir un nuevo asiento. Siendo realistas, no ha parecido tener opción alguna en Alpine, pese a la gran amistad con el titular del equipo Esteban Ocon, pero como tiene experiencia en la Fórmula 1 y es un piloto activo, se podría considerar interesante para Williams. Está previsto que deje Ferrari, donde ha permanecido oficialmente como junior de la Fórmula 1 durante los últimos dos años y se convierte en un agente libre. Por lo tanto, Schumacher tiene escasas opciones en este momento y probablemente dependa de que Sargent no tenga una superlicencia. Es la misma situación que enfrenta Schumacher en Haas, que se cree que está considerando seriamente a Hulkenberg y que no ha descartado del todo a Daniel Richardo. Hulkenberg tiene contrato con Aston Martin y a sus 35 años se le considera una opción viable a corto plazo para Haas, dada su experiencia y sería un buen par de manos profesionales en las que se podría confiar para conseguir puntos, que es en definitiva lo que le ha faltado a Schumacher. En cuanto a Richardo, ha brillado por su ausencia entre los candidatos en Alpine desde que se anunció que sería descartado por McLaren al final de la temporada. Aunque sea el agente libre mejor valorado, a pesar de sus ocho victorias en grandes premios y su excelente reputación antes de fichar por McLaren, Richardo parece abocado a pasar un año al margen. Así que aquí llega la parte divertida, en la que nos arriesgamos a equivocarnos. Si tuviéramos que adivinar ahora mismo, los asientos finales irán de la siguiente manera. Pierre Gasly a Alpine, Nick Debrisa a Alfa Tauri, Nico Hulkenberg a Haas y Logan Sargent a Williams. Háganos saber sus elecciones en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho y déjenos su pulgar hacia arriba si les ha gustado este vídeo.